El haber evitado a los dos equipos ingleses, tanto a Manchester United como Tottenham a priori, pues puede ser positivo, pero bueno, es cierto que nos ha tocado la Ajax, la Lazio en Roma, que seguro que son partidos complicados y cuando juegas en Europa pues ya sabes a lo que te enfrentas. Te mentirías si te dijese que no, yo creo que todavía queda muchísimo para mayo, pero tener en el horizonte que la final se jugaba tan cerca de nuestra casa, con lo que ello supone, yo creo que tiene que ser un extra de motivación. Para nosotros jugar en Bilbao es un aliciente extremo, vamos a pelear y a trabajar para poder llegar a esa final, pero bueno, partido a partido, poco a poco y de momento volvemos a estar siete años y bueno, no en vano también hemos estado, 31 participaciones en competiciones europeas, pero después de siete años, seis temporadas y la verdad es que estamos muy contentos.